Muy buenas a todos, soy Menihuyo y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy es el primer día de temporada y es que ya tenemos disponibles tanto a Duendes Team como al Dragón Eléctrico Como siempre quiero recordaros que si queréis compraros cualquier cosita y ser estafados por Supercell Podéis utilizar el código Menihuyo para apoyar a un sirviente Y en el día de hoy vamos a comenzar desbloqueando al nuevo campeón Porque en efecto es de forma gratuita siempre y cuando estéis por encima de Arena 11 Que sí, yo me imagino que tú que eres un tremendo crack, un tremendo gatito como Dales Estás por encima de Arena 11 Así que dicho esto, tengo este mazo listo y preparado Que la verdad no sé si funcionará bien o mal Porque he de reconocer que este nuevo campeón trae una dinámica 4% batería en mis Airpods Bastante única, evidentemente nos la dan a nivel 11 Y como recordaréis a nivel estadístico es bastante curioso Dado que el bichito pequeñito que sale con el rayo tiene más o menos la misma vida de una bruja Pero el daño de un esqueleto y encima por cada golpe aturo de como una descarga prácticamente Y por otro lado, por, se me lengua la trama, es que estoy nervioso Por otro lado tenemos al monstruo, el cual dispone de una vida bastante similar a un gigante duende Un poquitito menor y 128 puntos de daño por segundo, lo cual es bastante, bastante respetable Entonces, con la habilidad especial que tan solo cuesta 2 delixir Formaremos un vínculo que electrificará todas las cartas que haya Desde la antena que lleva en la cabeza al gigante hasta el iPad que maneja pues el señor este doctor extraño Así que vamos a ver que tal mis primeras impresiones con este nuevo campeón Duendestine que pinta muy chulo Que imagino, todos habréis visto ya como funciona su nueva mecánica de juego Pero es cuanto menos curioso y no sé que tal se nos dará Así que bueno, mostramos primero que nada modales de gatito Dado que al ser la primera partida de la temporada es de crucial importancia comenzar correctamente Y nos topamos con Ibai que llega directamente al puente Te voy a reconocer que ya de primera se me antoja ir colocando al primer Duendestine Dado que sí va a aturdir al gigante noble y más que seguramente consigamos algún impacto en torre Además, ya tengo la habilidad especial que vamos a utilizar para comenzar a electrocutar al dragón Y no me preguntéis por qué el dragón infernal como que sí que lo he dañado, lo he electrocutado Pero no lo he matado Entonces, bueno, es un comienzo de partida sin lugar a dudas muy pero que muy imponente Ya que hemos dejado la torre apenas a 500 puntos de vida Mi idea de mazo ha sido que bueno, ya que tenemos este nuevo campeón Que te sale directamente con una carta de ataque incorporada Pues hacer como si fuera un mazo de gigante Pero sin un gigante Pues porque este Duende al final tampoco es que tenga un montón de vida Pero sí que tiene bastante Así que discúlpame que muteo un segundito el WhatsApp Y por cierto, algo importante Los cambios de balance hoy en el primer día de temporada no están todavía aplicados ¿De acuerdo? Se aplicarán en el día de mañana Me preguntarás por qué Pues no lo sé Y es que tengo muchísimas dudas Ojo, estoy tan mal con donde estoy Tengo muchísimas dudas sobre esta temporada Porque se supone que en esta temporada es cuando debe de aparecer el modo de juego 2 vs 2 en Clash Royale Modo de juego del cual aún no sabemos absolutamente nada No tenemos ningún tipo de dato Y que bueno, me tiene realmente curioso, ¿no? Cuanto menos Entonces, aquí el rival me va a partir la cabeza Ya que ha utilizado una habilidad especial que me ha dejado sin mi doctorcito del Duendestine Y aún por encima pues prácticamente ha tumbado del todo mi torre Voy a aprovechar por supuestísimo por aquí para a tus dragoncitos tapear Y que así golpeen menos en mis tropas Y vamos a reconocer que ese combo que me acaba de meter el rival con gigante noble junto a Duendestine Me ha dejado de piedra O sea, no me lo imaginaba en absoluto que fuera a ser tan pero que tan catastrófico Así que en fin, doble delixir Ya estamos viendo que el Duendestine sí que parece una carta cuanto menos interesante De momento, como os digo, no he visto en qué tipo de mazos puede llegar a funcionar Ni nada del estilo Pero vamos a proceder por aquí a colocar nuestro príncipe acompañado del Duendestine Y si nos topamos con un dragoncito rápidamente procederé a gastarle un vacío en esa cabeza que me lleva de almendra Por supuestísimo que también me interesa meterle una evolución de la descarga Y por aquí ya mismo gastarme el tema de la habilidad especial de Duendestine Para comenzar a electrocutar la torre y matarlo prácticamente a todo Entonces, nos sale genial Por encima ya veis que por aquí la defensa del gigante noble es muy sencilla Y que voy a aprovechar para intentar matar a Duendestine con un vacío en lo que voy tumbando la torre Y finalmente con 20 segundos, pues no me voy a atrever a decir que ha ganado la partida Pero más no voy Así que vamos a procurar que el gigante noble no aparezca al puente Porque pues ya te digo yo que va a aparecer y encima va a ser con el tema de la evolución Por tanto, plantamos a Duendestine Tapeamos por aquí un poquitito la situación Activamos la habilidad y encima me voy también a gastar el tronco para hacer el máximo daño posible al gigante noble Y vamos a ganar nuestra primera partida con este campeón Ahora que hemos ganado la primera partida sucede algo Y es que como tengo el multiplicador de victorias porque termine en la liga más alta Ahora ya tenemos que jugar con cartas nivel 12 Por tanto, voy a proceder a subir un nivel de este amiguito Duendestine Para que así ya lo tengamos directamente a nivel 12 Y por cierto, he visto que por aquí hay una oferta Esta no, esta de aquí de 17 euros Y por aquí de 29 euros Si dejáis en este vídeo 33.333 likes Compraremos esa oferta Pero la verdad es que es bastante timo Y creo que hasta lo puedo mejorar de forma gratuita Pero bueno, tú sabes que te gusta verme gastar dinero Así que vamos a comenzar, como siempre, con modalas de gatito Y también deseando a ti un buen provechito Por si te encuentras ingiriendo algún tipo de delicioso alimento O de delicioso manjar Ciclaremos directamente desde la zona de atrás A mi panacota, el Duendestine Vale, nos topamos con una lanzafuegos Vamos a ver si voy a intentar matarla directamente aquí Soltando el tronco No sé por qué, pero veo al Duendestine Y me da la ligera sensación de que Es la típica carta a la que le pegaría muchísimo Por cierto, aquí hay excelente habilidad Para comenzar a matar tanto a la lanzafuegos Como a la peca y absolutamente a todos Le cuadraría bastante a esta carta Hacer como un duende gigante, ¿sabes? En plan que utiliza lanzas y va haciendo daño Pero bueno, obviamente no lo puede tener todo Como habéis visto, por 5 elixir ya te sale un tanque Bastante interesante Acompañado de la carta del doctorcito este chiquitito Que también está guay Vale, primera partida en la que vamos a jugar Contra el dragón eléctrico evolucionado Que de momento, pues bueno Yo he decidido guardarme este momento Para un poquitito más adelante en la temporada Ya que quería ir poquito a poquito Pues bueno, primero probando al Duendestine Y ya más adelante al dragoncito, ¿vale? Entonces, gastamos un hermoso vacío El cual va a finalizar no solo con lanzafuegos Sino que también con el dragoncito Y como os he comentado Los cambios de balance aún no están en vigor Es decir, todavía no está en el feado Ese dragoncito que habéis visto todos y todas Y vamos a hacer aquí una táctica Un tanto diferente, ¿vale? Porque quiero dividir al Duendestine De el doctor, ¿vale? Para que así por un lado tengamos al duende Y del otro lado al doctor Para que nos ayude a defendernos Y vamos a ver qué tal es que sale esta estrategia ¿De acuerdo? Entonces voy a ir ciclando a mi príncipe Que venga por este lado Para así acompañar al doctorcito Mientras tanto voy a plantar Un megasbirro del lado contrario Y directamente ciclaré mis esqueletitos Para que empiecen a repartir amor Por ambos lados Voy a proceder también a activar La ulti de Duendestine Para comenzar a dañar muchísimo a la P.E.K.K.A. Mientras que los esqueletos evolucionados Siguen por ahí reventando Como si no hubiera un mañana Y vemos que el resultado final Es que no he tumbado dos torres Pero es que voy a tumbar tres O sea, ya estáis viendo Que es completamente infrenable Para este punto de ataque Y que en efecto Vamos a terminar haciendo Tres coronas En la segunda parte de la temporada Desde luego Veo muy prometedora esta carta Y con un potencial De hacer distintas estrategias Muy divertido O sea, he pillado un concepto Muy básico Para la primera vez Que lo quería utilizar Pero ya os digo Que le veo bastante Bastante potencial Así que bueno Subimos ya prácticamente La tercera liga Vamos a ver por aquí Este cofrecito Y por cierto Otra cosa importante El modo de la reina duende Todavía no tiene su cuenta Atrás para ser eliminado Todos y todas sabéis Que Clash Royale Nos anunció Que el modo duende Iba a ser eliminado Y seguramente sustituido Por el nuevo modo Dos contra dos Pero de momento No tenemos un temporizador Que nos avise De cuánto tiempo Es que le queda Al modo de la reina duende Y de hecho Yo estoy como Bastante impaciente Por saber la información Acerca del modo Dos contra dos Ya que Supercell Se está manteniendo Muy misterioso Muy callado Y se me hace raro Que ya haya comenzado La temporada Y aún no tengamos Ningún tipo de información Con respecto a este modo Pero bueno Vamos a comenzar Con una defensa Bastante sencillita Utilizando tanto al príncipe Como al megasbirro Y el tronco Para así finalizar Con tanto peca Como cerditos De una forma extraordinaria Dado que Pues tanto príncipe Como megasbirro Se han quedado con vida Y el rival pues tampoco Ha hecho tanto daño En torre Así que bueno Pescador Un poco Soñador ¿Vale? Porque lo cierto Es que se ha ido Hasta un gurú Habéis visto que ha tirado El rival súper súper lejos Ese amigo pescadorcito Y yo pues estoy por aquí Estoy por aquí ya pensando En tirar a duendestein Para intentar activar Torre central Con esta lanza de juegos Que me convendría bastante Mientras que tengo A mi pequeño duendecito Que me ayuda a defender Al pescador ¿Vale? Entonces como antes Vamos a proceder A hacer un ataque A doble línea Sé que no es un ataque Muy grande Dado que es el comienzo De la partida Y obviamente no tenemos El suficiente elixir Como para hacer Cosas inimaginables Ni mucho menos Pero fíjate Tenemos ya por aquí La habilidad Que voy a utilizar Porque recordad Que aunque el duende Se muera La antena eléctrica Sigue pues ofertiéndonos La posibilidad De poder golpear la torre Y por aquí Con esqueletos evolucionados Voy a proceder A la defensa De la peca Que sí Por mala suerte Para mi queridísimo rival Nos va a salir Demasiado genial Entonces mi amigo El duendecito Está reiniciando Constantemente La torre central Por tanto no deja Que el rival Haga una buena defensa Y ya veis que por aquí Hasta va a tener Que plantar a su pescador Si es que quiere salvar La vida Cosa que parece que no Pero se le está complicando Un poco más de la cuenta ¿Vale acuerdo? Entonces es increíble ¿De acuerdo? Y algo que yo también Estoy curioso Por cierto Aquí un zap evolucionado Para los cerditos Estaría increíble Si es que me lo siga a tirar Pero bueno Algo de lo que yo también Estoy bastante curioso Es acerca de una interacción Del duende Stain Y es que Habéis visto que lo que es El campeón Es el bicho de la tablet ¿Vale? No es el duende como tal Entonces según muere El bicho de la tablet Y si el duende grande Sigue vivo Creo que te puedes llegar A ciclar otro campeón Y entonces tendrías Dos duendes Y un bicho de la tablet Lo cual significa que Creo que hasta Podrías llegar a utilizar Dos habilidades al mismo tiempo Entonces sería el primer campeón Con esa dinámica En todo el juego Que por cierto Estáis viendo que No sé si es porque Son las primeras partidas De la temporada Pero es una auténtica pasada Y por cierto Hemos llegado ya A una parte importante Del vídeo ¿De acuerdo? Ya vamos Subiendo de liga Súper rápido Ya veis que estamos En Combatientes 3 Y es que Hoy quiero hacerte una pregunta A ti mi querido gatito O gatito Como de las que estás viendo Este vídeo Y es que He visto una teoría De que Voy a seguir mejorándolo Internet está muerto Y es que Vosotros supongo Que os habréis fijado Que últimamente Los comentarios Tanto de mis vídeos Como seguramente De cualquier youtuber Que sigáis Están plagados De el mismo comentario Muchas veces ¿No? El que esté más arriba En comentar Es gay O no sé qué No sé cuánto Siempre Hay comentarios similares Y yo en lo que me he fijado Es que hay ciertos nombres De usuario Que tienen unos nombres Súper raros Entonces pues Hay una teoría Que dice que Internet está lleno de bots Y que realmente La gente pues Que hace mucho tiempo Dejó de comentar en los vídeos Pero Yo no quiero pensar eso O sea Yo quiero que Las personas que comentan En mis vídeos Son mis gatitos Como tales Y mis suscriptores Y esas cosas No Porque claro Si yo fuera un bot No podría hacer Y hacer un dab Que da bastante cringe Pero pues lo puedo hacer Porque no soy un bot ¿Sabéis? Entonces No sé He visto esa teoría Y me ha dejado un poquito Turbio La verdad Chicos 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 Estáis viendo Que parece ser una carta Realmente complicada De defender Parece que no Pero O sea Yo de verdad Cuando vi Mi primera impresión De este Duendesden Fue que Era mondongo Vale Que era carta del montón Pero ahora que lo estoy jugando Veo que por 5 delixir Tener un tanque Y un bichito Que lo acompañe Es simplemente bestial O sea brutal Bueno Voy a calmarme un poquitito Y es que para este chispitas Voy a guardarme el tema Del megasbirro Que me imagino Que va a ser mi mejor amigo A la hora de defenderlo Y de hecho Ni siquiera va a ser necesario Así que voy a volver a comenzar Con megasbirros de atrás Y más que seguramente Le voy a volver a tirar A Duendesden Indirectamente al puente Porque es que siento Que simplemente Combinándolo con este megasbirro El leñador Y además Los dos delixir De la habilidad especial No puede hacer nada Mi rival Ya veis que nos suelta Por ahí el esqueleto Seguramente venga ya El ejército de esqueletos Y yo voy a soltar por aquí La habilidad Para liquidar Todos estos esqueletos De un solo impulso eléctrico El leñador Que encima Continúa con vida Mi bichito Que ya veis que golpea Desde súper lejos Y así es que continúa Cargándose la tesla Y yo es que voy a ir A por la torre central De hecho ya veis que Estamos logrando Cargar la segunda habilidad especial Que voy a gastar Creo que me voy a cargar Una horda de esbirros Si es que la engancho No aparece la horda Porque no parece que haya elixir Y seguimos ganando Más y más partidas De verdad Me está encantando Este campeón No sé si es que Ya os digo He creado un mazo Más roto De lo que aparentemente Pueda llegar a aparecer Ya os digo Mira Nos desbloqueamos este mote Así de una Ya os digo que He creado el mazo Así un poquito Sobre la marcha Ha sido el mazo Que me ha parecido Conveniente Y que me apetecía jugar Así durante un ratito Pero es que estoy flipando Hasta yo con el resultado Sabéis que simplemente Combinando la habilidad especial Con cartas de ataque Como son el leñador Y el príncipe Es que está muy roto De verdad Está siendo mi primera impresión Del campeón De hecho Ya veis que prácticamente Nadie nos lo está jugando Porque sí que es cierto Que parece una carta Complicada de llevar ¿Verdad? Tú lo ves ahí Que cuesta 5 delixir Que te da un tanque Que es fuerte Pero no tanto Entonces te hace un poco Dudar ¿No? De ti mismo Y de si quieres jugarlo Pero de verdad Por 5 delixir Que ya me estés dando Tanto la tropa de ataque Como la tropa De acompañar al ataque Te prometo Que me está pareciendo Simplemente de otro modo Así que bueno Dundestain Que llega de vuelta Al puente Para comenzar a reventar Esta tesla Como quien no quiere la cosa El rival Que por muchas flechas Y muchas cosas que tiene No se carga nada Y por aquí la habilidad Que es simplemente Rompedora ¿Vale? No nos hemos cargado Al mini peca Porque bueno La verdad que el mini peca Vive bastante tiempo Pero todo el ejército Esqueletos limpísimo Además es que te merece Muchísimo más la pena Gastarte en este caso La habilidad Antes que una descarga O el tronco Porque es que esta habilidad También conecta en torre Lo cual hace un daño Demencial Y es que de verdad Me habéis ilusionado Porque Jo Que la royal Sabéis que normalmente O no hace las cartas buenas O las hace demasiado rotas Y en este caso Aunque les esté metiendo Una tremenda pariza A todos Me está pareciendo Que está bastante Tranquilita la carta Así que bueno Voy a esperar al barril De duendes Que debería de aparecer En cuestión de momentos Y aparece un dragón A ver Si no me equivoco A este dragón Me lo puedo llegar a cargar Simplemente con los disparos De duendestain Así que vamos a proceder Ya por aquí A colocar al crack De duendestain Y por aquí voy a utilizar Un leñador Para que este lanzafuegos Primero que nada Pues a ver si se va muriendo Un ratito Y segundo que nada Ostras Se ha gastado un mini peca Pues nada Vale nos ha defendido Súper bien Ya veis que en este caso No hay nada que podamos hacer Para pasar de este pequeño mini peca Y esto es lo que os digo O sea no me parece Que sea una carta súper chetada Porque al final También tiene formas De ser contraada Como la que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Que es que la verdad Que el rival Lo está haciendo muy bien Pero bueno Gasto aquí un tronco Dado que si no este lanzafuegos Me va a molestar demasiado Y la verdad que No tengo muchas ganas De que esto suceda Y estamos viendo Que este rival Si que maneja defensas Bastante interesantes Tanto con el La torre tesla La valquiria El ejército de esqueletos Y el mini peca Más el dragón infernal O sea va bastante Bastante equipado Pero bueno Duble delixir Con el que comenzamos Ciclando tanto esqueletitos Como príncipe Y estoy de vuelta A la espera de su barril De duendes Que de momento No parece querer aparecer Yo que por aquí Ya mismo voy a utilizar El crack de duendestein Y vamos a gastarnos Un vacío Que más que seguramente Conecte sobre algo Vale no sé el que Pero sobre algo Conectará Entonces activamos La habilidad del duendestein Para comenzar a cargarnos Todo este ejército de esqueletos Y también golpear Tanto al dragón Como a la valquiria Como resultado Nos lo terminamos Por cargar Y el próximo montapuercos A la carga viene No te preocupes Porque ya prácticamente Tengo al próximo duendestein Que voy a aprovechar Para tirarlo directamente Al puente Y así aprovechar La furia del leñador Para que este vaya Modo diablo El rival que gasta Una lanzafugos pésima Creo que aquí viene Una torre tesla Así que le gastamos El vacío de forma preventiva Me da tiempo A utilizar la habilidad De duendestein Y por tanto Matamos a todos los esqueletitos Finalmente el megasbirro pinche Y por aquí tenemos Un príncipe Para continuar La defensa del montapuerco Y así es como Vamos a ganar La partida De verdad Me encanta O sea Me parece Tan 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 chulo Atacar con esta carta Y realmente Algo que me está empezando A dar un poquito de miedo Es que la veo Algo complicado De contrarla ¿Vale? O sea De verdad te lo digo Que parece tontería Pero sí que me parece Un poquito complicado Así que bueno Estamos ya prácticamente En maestros 3 Voy a adquirir La primera maestría De duendestein Donde hemos ganado 5 partias Así que mira Me dan 1000 de oro Nada mal Y vamos a continuar Por cierto Tengo el pase de batalla Que de momento Me lo voy a guardar enterito Porque me haría Muchísima ilusión 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 Hacer un vídeo Abriéndoos todo El pase de batalla completo Como hacen los youtubers De Brawl Stars ¿Vale? Ya sabéis que hasta ahora El pase de Clash Royale Ojo El primer duendestein Que nos topamos El pase de Clash Royale Hasta ahora pues nunca Ha tenido mucha gracia Ya que se limitaba A pues cofres Y poca cosa más Entonces bueno Realmente me hace mucha ilusión Así que bueno Vamos a comenzar matando Donde estein Con un vacío O por lo menos Esa era mi intención Y es que voy a tener Que gastarle el tronco Si queremos hacer algo bueno Ya veis que Según matas al duende La habilidad De este Se corta completamente Y ese es un dato Que no conocía ¿Vale? Es un dato que no tenía Y bueno Que de hecho Está bastante bien conocer Así que Megasbirro con furia Simplemente una auténtica máquina Y mi amigo asiático Va a comenzar sufriendo Bastante durante esta partida Y algo que yo sí sé Que él seguramente no sepa Es que La habilidad de duendestein Es capaz de matar Al mismo duendestein ¿Vale? Así que De verdad que ese es un dato Cuanto menos perturbador Que vamos a intentar utilizar A nuestro favor Por cierto El dragón eléctrico evolucionado Que por supuestísimo Lo tendréis en el canal Para que lo podáis apreciar Y observar No lo he visto yo tampoco Todavía en su versión evolucionada ¿Vale? También le tengo muchísimas ganas Pero pues ya os digo De momento yo tampoco Me lo he topado Así que He intentado activar La habilidad yo aquí De duendestein Pero no he tenido tiempo Ya que el mío Se ha muerto A manos del suyo Lo cual pues ha sido Bastante terrorífico Y Nos va a atacar Con golem del exil Do golem del exil Más duendestein ¿Qué es esto? ¿Qué guarrada? Bueno vamos a gastar por aquí Ya mismo Al tema del leñador Sin mucha prisa Voy a ir ciclando por aquí Los esqueletitos Y después del tronquito Vuelvo a tener en rotación Al crack de duendestein Que por supuestísimo Tiene que caer Sí o también al puente Dado que ahora mismo Este pequeño ataque Parece tontería Pero es yo creo que Casi imposible defender Cuidadito Que aparece La pesadilla de pesadillas El dragón eléctrico Evolucionado Y estoy preparado Para comenzar a reventar Todas mis cartas La verdad que Sí que ha tenido Un desempeño bastante Bueno Vamos a reconocer Por aquí con vacío Voy a empezar a castigar Un poco tanto a sanadora Como a este dragón Tan pero que tan peligroso Y con un megasbirro Lo voy a parar Oye Cuidado con este rival Porque tiene cositas Tiene cositas Y son preocupantes Así que bueno Vamos a gastarnos por aquí Ya al próximo de los príncipes En lo que voy ciclando También al crack del leñador Y vamos a ver Cómo es que sale Esta defensa de duendestein Que la verdad Fíjate que lo va a combinar Con furia Vale Le matamos al bicho como tal Voy a proceder yo por aquí A la ubicación de mi duendestein Y por supuestísimo Que con un tronquito Y una habilidad especial Lo voy a complementar Empezamos a electrocutar Absolutamente todo Pero lastimosamente El daño en torre No es Pues no es La verdad No ha sido el daño en torre Y ahora mismo No puedo atacar Porque claro Mi carta de ataque es duendestein Y siempre que esté vivo No lo voy a poder seguir ciclando Lo cual pues Te voy a reconocer Que es un pequeño problemita Pero bueno Aparecerá su bombardero En este caso por ahí Desde bien atrás Yo por aquí Voy a empezar a ciclar El tema del tronquito Y vamos a intentar Reventar este dragón Concretamente De esta forma Tan bonita Que es con el vacío ¿Vale? Por suerte lo logramos Pero fijaos Que el próximo ataque De duendestein Aparece directamente Al puente Y que no parece Que va a ir solo Sino que va a ir Acompañado De la habilidad especial Habilidad especial Que la verdad Es súper complicada De frenar La verdad Que me está encantando Como está jugando el rival A pesar de que nos está metiendo Ciertamente Una pequeña palicita Pero bueno Zapeamos al dragón eléctrico Sin más demora Procedo a utilizar La habilidad de duendestein Para comenzar a dañar Esta torre Lo máximo posible Y cargarme el golem de elixir También lo más rápido Que se me permita Por supuestísimo Que sigo plantando Mis vacíos En la torre Y Me está costando Un montón Llegar Te lo prometo Bueno supongo Que lo estás viendo Pero es que está siendo Una barbaridad Bien Vamos a gastar Por aquí una descarga Creo que el rival Va a querer utilizar La habilidad de duendestein Pero en este caso Va a plantarme Un golem de elixir En toda la carita Y por ahí comenzará Con su bomber evolucionado Vale Vamos a intentar Ciclar por aquí Tranquilamente El tronco En lo que voy tirando A mi próximo duendestein Desde atrás del todo Y ostras El mazo de golem de elixir Con duendestein Reparte que no veas Esto da bastante Bastante miedito Pero bueno Plantamos al megasbirro Para así comenzar A distraer al dragón eléctrico Evolucionado Del oponente Que vamos a conseguir matar Por supuesto Que la habilidad Me interesa un montón Porque necesito Hacer a mis tropas Que avancen un poquitito más Por aquí vamos a ciclar Tronquito Y por supuestísimo El tema del vacío Ciclamos también La buena descarga Nos cargamos A todas las cartas Que tiene el oponente En el campo Y finalmente No lo parecía Pero yo diría Que vamos a poder ganar La partida Pero Ostras Aquí hay una tensión importante Ya veis que aparece Por ahí el dragón eléctrico Evolucionado Se va a poner a cargarse Todas mis cartas Pero por suerte Nos lo podemos cargar También bastante rápidamente Y es que el rival Tiene un mazo Muy chetado Con apenas 28 segundos Vamos a intentar Hacer este último ataque Con el crack Del Duendestine Vamos a por supuestísimo Gastarnos por aquí El vacío La descarga evolucionada Y la habilidad De Duendestine Y finalmente Vamos a ganar La partida Es que Se me ha ido un poco La voz y todo Porque me empezaba a preocupar Ya que he visto Que el amigo asiático Empezaba a tirar A tirar Y a tirar Y a tirar cosas Y ostras Ha parecido realmente peligroso Pero bueno Continuamos avanzando Voy a darle Una última partida En este vídeo Que estáis viendo Que estoy subiendo un montón Ya en el modo liga Y este rival Ha sido realmente complicado De hecho ese mazo De golem delixir Si o si Tenéis que tenerlo en el canal Porque habéis visto Que es una barbaridad La cantidad de presión Que puede hacer Ese pedazo de mondongada Así que bueno Empezamos Contra un Panquecas Después de haberlo pasado Tan 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 mal Espero que el Clash Royale Me cuide un poquitito más Y lo que voy a hacer Va a ser comenzar Con mi Príncipe Desde atrás del todo Mientras que ciclo por aquí Una preciosa Bonita Hermosa Y sobre todo Necesaria descarga Vale Me encantaría No gastar este tronco Y directamente atacar Con Duendestine Pero lo cierto Es que eso No posible es Porque creo que perderíamos Directamente la partida Y nos vamos a topar Con que también Dispone de Zapis Vale Como curioso En este caso Minipeca Lanzar dos Zapis Murcelaos Tiene pinta de que habrá Algún tipo de Mega Caballero O carta similar Para acompañar Toda esta cosa Que me lleva el oponente Así que mira Vamos a comenzar por aquí Con un Leñador Para comenzar a distraer A los Zapis Y que así este puede hacer Un grandísimo trabajo En contra del Minipeca Y este si es un buen momento Vale Es un buen momento Porque como os digo Es que como al final Tienes directamente ya La tropa del Duendestine Para que te acompañe el ataque Yo creo que es perfecto De hecho es que ya mismo Voy a activar la habilidad Sea lo que sea Lo que el rival Me quiera tirar en la torre Que en este caso Me va a defender Que no me defiendes Amigo Mad ¿Quieres que termine el vídeo De esta forma tan lamentable? Pues bueno Vamos directamente a la torre central Ya veis que en este caso Contra torre de lanzadagas Pues es una pasada Porque en efecto Esta no tiene munición Y es una torre pésima Lamentable Y increíblemente mala Vamos a meter por aquí La habilidad Y amigo Pues yo lo siento Pero Ha perdido Pues nada Última partida curiosa Rival con Mini P.E.K.K.A. Mega Caballero Zapis Un montón de cartas Pero no sé si es que Se le ha ido el internet O que le ha llegado a suceder Creo Voy a concluir aquí el vídeo Pues no Vamos a darle una partida más Porque al final Como que Me ha gustado Pero es que no me ha jugado Este último rival Así que vamos a terminar el vídeo Con broche de oro Vamos a ver Contra este último oponente Mi amigo El crack de Chris Y de verdad Estoy muy emocionado Si me habéis emocionado Es porque realmente estoy emocionado Y es que Me emociona Que hay una carta chula No sé cuántas veces Puedes utilizar la palabra Emocionante Hasta que deje de parecer emocionante Pero bueno Vamos a comenzar por aquí A cargarnos al mortero Misión que vamos a completar Demasiado deprisa Y por aquí ya mismo Vamos a proceder a activar La habilidad De Duendestil Que va a comenzar a reventar Tanto al esqueleto Como al megasbirro Lastimosamente No hemos llegado a impactar En la torre Porque no estaba Lo suficientemente cerca de esta Pero Me gusta como así Primera toma de contacto A la partida Estamos en contra de mortero Seguramente uno de los mazos Más fuertes Rotos y poderosos De todo el meta Así que vamos a tener Que jugar realmente bien Entonces voy a cerrar Por aquí una descarga Al puente Dirás tú ¿Por qué al puente Es un predict? A veces los predicts Se aciertan Y otras se fallan Bueno Son pasos que causan Vale Entonces vamos a comenzar Tranquilamente con megasbirrito Y en lo que voy distrayendo Por aquí al mortero Creo que voy a tomar La decisión De ir plantando A Duendestin Vale Y es que sí Quiero tirar a mi amigo Duendestin Combinarlo con un leñador Y de momento Pues tomaremos la decisión De ignorar completa Y totalmente Al gigante Rey esqueleto Del oponente Lo malo es que Fijaos que aquí me quedo Sin la habilidad especial De Duendestin Dado que pues Se me ha muerto el bichito Y cuando se queda Al gigante Solo Pues a ver No es mala carta Porque ya veis que hace daño En torre Pero no es lo mismo Vale La verdad que pierde Bastante de su magia Entonces Nos va a defender aquí Hermosamente Tanto con megasbirro Como con un espíritu evolucionado Que ha tirado muy Pero que muy mal Y ya dispone del mortero evolucionado Con el cual vamos a tener muchísimo Pero que muchísimo cuidado Porque sabéis que un par de golpes De mortero evolucionado en la torre Y la vida se te reinicia Entonces Tengo los esqueletos evolucionados Y también dispongo del vacío Creo que mi plan va a ser Defender con vacío Así que mira Vamos plantando ya los esqueletos A pesar de que sé que pueden ser importantes Por las torres del oponente Y a ver si con un poquito de suerte Estos se ponen a hacer algo De buena chamba Vale Entonces tenemos por aquí A Duendestin Que va a empezar a recibir Un tornado Vamos a intentar acompañarlo En este caso Con más cositas Pero lastimosamente Ya mismo va a caer Y fíjate que de vida Aquí se nota un poquito Que va corto Vale De hecho voy a tener que gastarme Aquí unos buenos esqueletos Dado que si no este duende Me va a partir la cabeza Y vamos mal en la partida La verdad Las cosas como son Entonces bueno Tiene que plantar ahí un megasbirro Error del que creo que se va a acordar Hasta dentro de mucho tiempo Y yo por aquí voy a tomar La sabia decisión De no defender Ni un poco Vale Y es que Lo que vamos a hacer Va a ser por aquí Plantar el tema Del zape evolucionado La habilidad especial De Duendestin Mientras que este bichito Va caminando hacia delante Para así poder dañar la torre Y pues He hecho daño Pero tampoco ha sido Una barbaridad O sea que Cuidado cuidado Que aún se nos puede ir La partida de las manos Vale Vamos a plantar por aquí Los esqueletitos Por aquí vamos a hacer Directamente el leñador Al puente Para que se tanque Este primer golpe de mortero Y Duendestin Que por supuestísimo Si o si Va a tener que aparecer Una vez más Al puente Le plantamos un vacío Al mago Para que este se vaya Quitando de mi camino Cuidado porque ahora El Duende Si que ha conectado En la torre Y vamos a poder activar Su habilidad especial Para comenzar a Tapear todas las cartas Y aún por encima Hacer mucho Pero que mucho daño Y Sabéis que estaría Super interesante Mantener con vida A este Duendestin Para poder activar De vuelta su habilidad Así que mira El Duendestin Que sigue con vida Activamos su habilidad Que de momento Si que comienza a impactar En torre A pesar de que Que el Duende Grande Esté muerto Hacemos mucho Pero que mucho daño Mientras tanto El Mortero Vamos a defenderlo Incluso aquí Con una buena descarga Vamos a tener que ciclar Por aquí unos buenos esqueletitos Por aquí directamente Ciclaremos un tronco Gastaremos el vacío Y por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Voy a perder Ganamos la última partida Vale Me ha gustado mucho Y realmente Aquí hemos podido ver Uno de los pequeños contras De Duendestin Y es que sí Si tu rival Tiene una buena defensa Con su mago de hielo Su megasbirro Y su estructura Te la puede liar Si es que tu única forma De atacar Es esta peculiar carta Así que bueno Mis meninos Por aquí finaliza el vídeo Esta ha sido mi primera impresión Acerca de Duendestin La verdad es que Todo un éxito Ya habéis visto Que hemos ganado Todas las partidas Que hemos jugado con él En un Santiamen Esto es la temporada pasada Así que si te ha gustado el vídeo Recuerda dejar un like Suscribirte al canal Compártelo con tu amigo Para que se entere Que esta nueva carta La tiene de forma gratuita Para ser reclamada Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Y bueno Coméntame tu opinión Acerca de esta nueva tropa Que la verdad es que Otra cosa no Pero divertida Es mucho